Según la consultora Spin que dirige el politólogo Luis Estrada, López Obrador está mintiendo en sus mañaneras y mucho. En 427 días de gobierno, el presidente ha tenido 293 conferencias matutinas con una duración promedio de 96 minutos. Durante estas mañaneras, López Obrador ha dicho 18,983 afirmaciones no verdaderas, es decir, datos falsos o no verificables o bien afirmaciones completamente absurdas. Para darnos una idea de la magnitud, según el Washington Post, Trump hasta el 20 de enero de 2020 había dicho públicamente 16,241 mentiras. Es decir que López Obrador ha mentido más que Trump con solo un tercio del tiempo gobernando. La pregunta que les dejo es esta, ¿por qué estamos permitiendo que la evidencia y los datos sean opcionales? A ningún presidente mexicano se le debería permitir tal comportamiento.